buenos días don fabio buenos días mire don fabio cómo está la basura que parece que será no no sé si será que el señor síndico no le alcanza el presupuesto ya para mandar botar la basura aquí en este barrio de villa maría después de maranata nosotros estamos tapados de barril de basura aquí mire cómo se ven los tanques mire que ya no no dan más aquí tienen ellos 15 días que no nos botan la basura 15 días que no nos la botan la basura así no después viene a buscar el voto y uno le se le niega o le dice algo y dicen que el barrio malo pero no usted siembra lo que cosecha ayude no hay don fabio ahora no hay favor